Por lo general, toda sentencia genera controversia de la naturaleza, que sea civil, penal, laboral, etc. Pero una sentencia de esta naturaleza, en donde se define una política sobre la nacionalidad, sobre la migración, pues evidentemente que tiene que haber todo tipo de opiniones. Ahora, yo creo que eso debió haberse hecho hace mucho tiempo, porque la sentencia lo único que hace es recoger los principios constitucionales de la constitución que fuera proclamada en el año 2010 y toda la legislación anterior sobre esa materia. Evidentemente que afecta a algunos sectores y que no van a estar de acuerdo con ella. Pero entiendo que es una sentencia que es irreplansable, inapelable, es definitiva y naturalmente hay que ver en la parte de los derechos humanos, buscar la forma de que no sea tan pesada para aquellos sectores que le afecten. Pero siempre respetando la sentencia. Por eso creo que el presidente de la República ha actuado con un criterio muy abierto, muy conciliador y la prueba de eso es que en breve momento van a estar reunidos con las autoridades del hermano país para buscar no solamente dialogar en torno al flujo migratorio, sino también otro aspecto que siempre cerraron las puertas para poder nosotros realizar una negociación. Ahora es la oportunidad de sentarnos, respetar todos estos principios y que las relaciones entre ambos países sean de armonía, de solidaridad y de trabajo por el beneficio y el progreso de ambos países.